Lo de hoy es un taller enfocado al trabajo en el sector de turismo de reuniones. El objetivo es que hoteleros, salones, prestadores de servicios que tienen que ver con la industria del turismo de reuniones puedan trabajar y desarrollar un plan para captar eventos para el destino. Fundamentalmente es esto. ¿En ese rol qué juega la ciudad de Paraná? Un rol muy importante. La ciudad se ha desarrollado y tiene un centro de convenciones en construcción, hoteles de 4 y 5 estrellas muy reconocidos, la conectividad con Aerolíneas Argentinas, profesionales destacados, pero además una intendenta muy involucrada, un sector público muy activo y el objetivo es también que el sector privado participe activamente a partir de la constitución del ente que trabajan en equipo en el objetivo de planificar cómo captar los próximos eventos para Paraná. Recuerden que tuvimos la cumbre de presidentes, tuvimos eventos muy importantes en Paraná, lo que muestra que tiene todo el conocimiento para poder desarrollar cualquier tipo de eventos. ¿Y qué faltaría? Faltaría el trabajo en equipo, fundamentalmente que el sector privado también acompañe, invierta, desarrolle todo este trabajo y planifiquen sobre todo, porque acá está el secreto en planificar, en cómo ir a buscar los eventos, tener reuniones con asociaciones médicas, asociaciones de ingenieros, con empresas para mostrarles el potencial del destino Paraná como sede para sus eventos y que puedan venir a vivir acá una experiencia increíble, disfrutarlo, tienen esa vista con el río, esta ciudad fantástica con la espiatonal, con la parte comercial que al que viene a un evento le encanta. Y realmente tenemos muchísimas cosas por hacer, capacitar al personal y estamos hablando del personal de nuestro propio equipo, o sea, del sector público, pero también del sector privado, es clave el poder hacer convocatorias a colegios profesionales para que realmente se respalden en todo lo que nuestra ciudad puede y está en condiciones de ofrecer. poder generar este tipo de dinámica de turismo de eventos es generar trabajo, es dinamizar la economía y la cultura de la ciudad, es poder mostrar y calificar en una referencia que nosotros creemos que nos merecemos y que además que Paraná tiene todas las condiciones para hacerlo. Trabajamos con el sector privado codo a codo y la verdad que nos alegra que este taller se pueda realizar acá y que nosotros podamos seguir avanzando en este camino.